Gracias, profe. Primero damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado y principalmente darles la cordial bienvenida a nuestros invitados e invitadas especiales que hoy nos acompañan en nuestra querida comunidad San José Xepatán, a nuestro alcalde auxiliar y municipal y el de Cocode, gracias por acompañarnos esta mañana. En esta mañana no me voy a alargar dando la monografía extensa de la comunidad, solo quiero recordar la fecha importante en la cual se declaró mediante un acuerdo gubernativo la creación de la comunidad de Xepatán, San José Xepatán como se le conoce. Fue el 7 de septiembre de 1943, mediante un acuerdo gubernativo de organismo ejecutivo se declaró como aldea Xepatán. Vamos a referirnos un poquito al significado de Xepatán. Xepatán en Cachiquel tiene dos significados, Xepatán. Xepatán es un árbol de la familia del encino que acá abundaba en esos tiempos. Entonces dice que los vecinos pasaban por acá, todos los que vivían en esta área iban al pueblo de Patsún, pasaban acá y como había muchos patanes acá, entonces había pero el árbol no el significado literal de la palabra, es en Cachiquel, entonces se quedaban todas las personas descansando bajo ese árbol. Entonces decía por eso Xepatán, entonces era el lugar donde se quedaban los señores y las señoras que hacían el recorrido para su hogar, dando un pequeño descanso bajo los grandes y enormes árboles que habitaban esta comunidad. La comunidad está compuesta aproximadamente con 6 mil personas, acá conviven las dos etnias de Guatemala, está la indígena y la ladina, entonces hace mucho tiempo en que viene conviviendo y sigue la convivencia en esta comunidad, así que esa es una breve biografía de nuestra comunidad, pero comunidad de San José Xepatán también es de ustedes nuestros invitados, gracias por el proyecto que ustedes nos dejaron, con este proyecto y con la visita de ustedes también les podemos decir que San José Xepatán también es de ustedes, nos vamos a considerar como nuestros amigos eternamente, siempre van a estar siendo acá bienvenidos siempre, esta comunidad es de ustedes y cuando ustedes quieran, cuando ustedes van a decir queremos dar una vuelta a Xepatán, aquí van a ser bienvenidos y bienvenidas. Así de que muchas gracias por su presencia, esperamos de que esta actividad sea el agrado para ustedes, vamos a tener muchas limitaciones, pero lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de todo corazón hacia ustedes, así de que bienvenidos a todos y a todas y que pasen un feliz día en nuestra querida comunidad San José Xepatán. Muchas gracias. Seguidamente tenemos la intervención del señor alcalde municipal, don Mardoqueo Cancash. Gracias. Gracias.